Y tú por mí Mami Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos wall-wide amaste Y mira, mira, si con nosotros te entremete No quieres que lo que lo que lo que Te vengo así, tú no me compromete Rafa Contigo el puesto que no me lo suene Si me caigo que tú me sujetes Si me caigo que tú me sujetes Si me caigo que tú me sujetes Si me caigo que tú por mí que me pongo en los brilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te cantes porque tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto para que tú me cantes Es por ti, tú por mí 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 Me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que a ti me decían Yo que con tu química no es que suelte la mía No es que tenga lo gastaría porque tus ojos me brillarían Y es que No es que tenga lo gastaría porque tus ojos me brillarían Somos los cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Busca tu te canto pa' que tú me cantes Somos los cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que... ¡Suscríbete al canal!